Se logró meter que es un puesto que no está en este organigrama, que es la Coordinación Estatal de Albergues DIV Inmigrantes, que representa la maestra Guadalupe Reynoso Sendejas. Entonces ella, con ese puesto y a nombre, ella dice de manera verbal, el secretario de Educación, viene a solicitar el cargo de coordinación del Centro Educativo. Entonces, al entregársele a ella esa responsabilidad, pues ella se autonombra coordinadora del centro, quien a su vez, por no poder atender de manera diaria, estar presente, como ella lo ha dicho, físicamente en las instalaciones del albergue, de la escuela, nombra a otra maestra encargada, como de las situaciones que se generen en el día a día. Nosotros cabe señalar que estamos trabajando con los alumnos de manera presencial. Atendemos los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Ahorita nada más estamos trabajando con preescolar, primaria y secundaria. Entonces nuestra inquietud, nuestra inconformidad es la siguiente. ¿Cómo es posible que una persona ajena a nuestra estructura que ingrese al Centro Educativo y de instrucciones, de órdenes, permita a su vez la entrada a otras personas que la acompañan para estar dentro de las instalaciones, inclusive en la oficina de la dirección escolar, en donde hay documentación muy importante, oficiales? Y que además, la semana pasada, ingresaron, ella las presentó como dos maestras que venían a apoyar a las clases. Sin embargo, después nos enteramos que se van a quedar de manera permanente. Desconocemos también si ellas vienen con algún documento, si son mandadas por los niveles educativos. Entonces esto ha generado muchísima incertidumbre, nos percatamos de esa serie de irregularidades, en donde ningún centro educativo le permiten la entrada a ninguna persona sin un documento que diga a qué viene, para qué y quién lo firma. Entonces aquí entra y sale gente, atiende niños, despacha en el escritorio de la dirección general sin un documento que lo vale. Gracias.